CINSA con el fin de premiar la fidelidad de sus clientes y seguidores de nuestras cuentas en redes sociales Facebook, Twitter e Instagram en esta ocasión Favoreció a tres clientes nicaragüenses quienes participaron en las distintas dinámicas que realizamos en las redes entre el mes de junio y julio Los favorecidos son Doña María Eugenia Martínez, Don Carlos Rivera y Doña Gisela Escobar La cual fueron favorecidos con una refrigeradora marca LG y dos hornos microondas de la misma marca respectivamente Con ello invitarles a que sigan participando en las distintas dinámicas que estamos realizando Y agradecer a los más de 1.500 participantes que estuvieron pendientes de esta grandiosa promoción Así también recordarles de que nuestra marca LG se introdujo en nuestras 18 tiendas a nivel nacional en el mes de junio Es una marca que comparte nuestra filosofía de brindar productos innovadores de la más alta eficiencia y calidad Y que pueden adquirir a través de los distintos planes de financiamiento con lo que cuenta CINSA A través de nuestro aliado comercial Credex con excelentes planes de financiamiento Y a través de las tarjetas de crédito banco y Picos Recuerden que todo lo que necesitan lo encuentran en CINSA Y lo esperamos en nuestras 18 tiendas CINSA a nivel nacional ¿Cómo se siente de haber ganado la refrigeradora con CINSA? Pues muy contenta, gracias a Dios sobre todo Muy agradecida con el grupo CINSA y LG por haber hecho esta dinámica El cual salió favorecida como el premio mayor que era la refrigeradora LG ¿Su nombre? María Eugenia Martín del Bernal Muy afortunada de haber ganado este producto de la marca LG con CINSA Gracias a CINSA por este premio Muy contenta y puede seguir participando en las redes sociales con CINSA ¿Su nombre? No, 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 no CC por Antarctica Films Argentina